No te vayas a aburrir es un show pensado para la familia, para que los niños jueguen, para que los papás jueguen con sus hijos y para que todos la pasemos bien. El nombre del show es No te vayas a aburrir y creo que lo dice todo. Mi rol en el grupo es acompañar y jugar con todos los músicos que estamos en el escenario y acompañar todas las historias que María del Sol nos cuenta a través de libros y a través de muchas historias e imaginarios que ella crea. Para Canta Claro es un honor estar abriendo las puertas del Teatro Libre los domingos en la Franja Familiar a las 11 de la mañana. Es una apuesta que ellos hacen y nosotros quisimos acompañarlos. Ya tuvimos concierto animal, ahora vamos con No te vayas a aburrir. Como decía Diana es un espectáculo en donde las luces, la música, los libros, los cantos, los bailes y el juego se combinan. Y para convertir esas canciones que no sabemos como La Pájara Pinta, Arroz con Leche, entre muchas otras, a nuestra versión las adaptamos un poco para volverlas muy poderosas. Y niños grandes, medianos, terminan cantando, bailando y gozándosela a la par. No se pueden perder, no te vayas a aburrir porque es una gran iniciativa del Teatro Libre, es un nuevo espacio que se abre, que queremos que todas las familias de Bogotá aprovechen y disfruten. No se lo pueden perder porque es un show pensado para ustedes, con excelentes músicos, con una puesta en escena maravillosa y pensada para toda la familia. ¿Cómo podrá entender lo que está ocurriendo? Voy a escuchar a uno por uno. Pues cuando trabajamos, porque es un proyecto que viene vinculado a la promoción de lectura y a la promoción de música y de las artes en primera infancia. Y siempre estamos pensando en cómo mostrarle a los papás que sin ser músicos, sin ser escritores, sin ser artistas, podemos llevar estas expresiones a casa. Y que nos sirven para unirnos, para crear vínculos afectivos entre grandes y chiquitos. Entonces eso es lo más bonito de estos conciertos, que todos terminamos cantando a la par. Yo casi nunca estoy en la tarima, sino que estoy en el público con ellos y se arma una fiesta buenísima. Hola amigos de la revista, somos María del Sol y Canta Claro y queremos invitarlos este 26 de abril al Teatro Libre de Chapinero. Al concierto no te vayas a aburrir, a las 11 de la mañana, Franja Familiar, un concierto para toda la familia. Las boletas, hay desde 20 mil, los niños menores de 12 años pagan la mitad. Es lo que él deseaba, el piojo buscaba ser un reconocido chef. Se pasaba la vida saltando de cabeza en cabeza buscando mil ingredientes e ingredientes. Y el encuentro con Perla Prieta había sido como un amor a primera vista. O mejor, como un amor a primera vista.